Hola y bienvenidos a la Sustainable Cocktail Session de Flor de Caña. Mi nombre es Débora Tarozzo y soy la Brenda Ambassador de Flor de Caña para Italia. Y quiero comentarle que Flor de Caña es un ron producido de manera sostenible, con zero contenido de azúcar y sin ingredientes artificiales. Por cierto, ¿sabían ustedes que Flor de Caña en el 2020 cumple 130 años de historia? Así es, desde el 1890 y a lo largo de las cinco generaciones familiares, esta marca ha venido perfeccionando el arte de ser ron. Y déjenme decirles, lo hacen muy bien. Antes de comenzar, vámonos sanitizando nuestras manos, todos los utensilios y el espacio de preparación. Muy bien, vamos comenzando con el primer coctel, un aperitivo perfecto, Flor Spritz. Vaso bien frío. La receta lleva dos onzas de Flor de Caña 12 años, nuestra estrella. Una onza de un licor italiano aperitivo de naranja, ya medido. Hielo. Un splash de agua con gas premium. Y un twist de cáscara de naranja para terminar. Mezclamos. Ponemos unos tir. Y este es el Flor Spritz. Vamos realizando ahora nuestro segundo coctel. Un Summer Bucks, un coctel sostenible, utilizando un vaso de cerámico artesanal. La receta lleva un pedazo bastante grueso de sandía que le va dando la parte natural y dulce. Un par de moras que le van agregando la parte ácida. Majamos todo muy bien, así que las moléculas se rompan y que saquen todos los flavors. A este punto, añadimos una hoja bastante grande de albahaca fresca, natural. Un par de gotas de un amargo italiano. Que le va dando la parte balsamica y aromatica. Y lo presionamos con poca fuerza, así que no saque la parte amarga. Dos onzas de flor de caña a 12 años. Hielo, bastante hielo. De buena calidad. Y terminamos con dos onzas de ginger ale. Mezclamos. Y vamos a decorar con una hoja de albahaca fresca. Un par de moras. Y una paella de bambú, natural. Summer Bucks. Les recuerdo que otro cóctel muy fácil de elaborar en casa es el flor ginger. Nuestro cóctel enseña. Para eso solo necesitan una once media de flor de caña a 12 años, dos onzas de ginger ale y un twist de cáscara de naranja. El próximo jueves estarán visitando a Pedro Guzman, nuestro embajador para Ecuador. Y él les enseñará deliciosos cócteles sostenibles con un toque ecuatoriano. Así que no se pierdan el próximo episodio de Sustainable Cocktail Session de Flor de Caña. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!